Hace ya meses que debemos ser austeros, debemos de mandar una señal para los ciudadanos de que también hacemos nuestra parte. Incluso hay una iniciativa ya del presidente Ricardo Anaya presentada en la Cámara de Diputados Federal, en donde establece la eliminación del financiamiento público para los partidos. Debe de debatirse y sacarse adelante y desde ahí entonces va a resolver el problema a nivel nacional. Porque a fin de cuentas el recurso que recibimos obedece precisamente a una ley federal. Entonces en ese entendido el planteamiento del PAN es muy claro, vamos por la hostilidad, vamos por el recorte de los recursos y vamos a hacer el esfuerzo para que los ciudadanos sepan que estamos nosotros. Hay una línea muy delgada entre hacerle caso a la ciudadanía y la demagogia. ¿Esto no parte de ellos más o menos? Yo creo que ahí sí estamos recibiendo mucho dinero. Muy aparte de que seamos instituciones de interés público y que tengamos un fin social, que debemos de cuidar y coger desde el punto de vista de fortalecer las instituciones, realmente sí estamos recibiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque nos fuimos a un extremo, al impedir la recepción del recurso privado, nos fuimos al extremo de solo recurso público y minimizar el recurso privado y eso obliga a entregar más recursos para las campañas. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. Ya estuvimos en los dos lados, hay que buscar un punto medio en donde sí se preserve la participación de los partidos y la fortaleza institucional de los partidos políticos porque persiguimos un interés público, pero al mismo tiempo también pues que hagamos nuestra tarea y nos quedamos de recursos. ¿Se debería de replantear la fórmula de esta de asignación de los recursos? Todo, todo. Yo creo que todo. Desde el origen y la fórmula. Ya está la fiscalización. ¡Gracias!